bueno chicos aquí os traemos como todas nuevas ediciones la nueva cajita vale de caldein en este caso con la nueva apertura como siempre hacemos en cada en cada edición no me voy a enrollar y empezamos y vamos a empezar vamos a hacer como siempre vamos y no pasamos las comunes y echar la cajita para acá infrecuentes y la primera y mira la isla la isla antes de que hablamos en el vídeo que hace como si tiene gigante en el campo y damos la infrecuente otra roja hola mira y la tierra negada doble pantano y montaña hace cuatro puntos de daño y te agrega maná incoloro por cada nevado que ha pagado la infrecuente los diseños de las nevadas están muy chulas y la primera diosa doble artefacto bueno 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 el toque en que no es toque seguimos la verdad que la isla es muy igual vamos a pasar las comunes vamos a empezar con la infrecuente una mira dos 3 wow 3 wow buena bueno mira y un enano son chulitos si si crea angeles tienen lo de que se giran y destruyen madre mia lo que ahora se aparta a la dunca eso va a entrar en la perdón infrecuente tierra asesina esa tierra se convierte en un cambio de forma luego ponemos todas las raras juntitas como siempre pasamos las comunes infrecuentes una tierra era que el gigante pasamos infrecuente otra tierra y la doble tierra siguiente sobre infrecuente bueno y creo que viene una buena creo que es muy buen sobre que guay con la runa esta vamos a siguiente mira chiquilla y la saga de simi y pajar es muy bonito el arte quitamos las comunes infrecuentes y artefactos ahora vamos a ordenar un poquito esto es que se está viendo por ahí ya se está viendo porque potencia las cosas nevadas y los zombies infrecuentes pues hay bastantes sacas ¿eh? ¡oh! ¿de la primera arena que sale? y ukiyuki yuki 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 ¡por 6! ¡oh! destruir todas las criaturas todos los planet wars que porque os regreso una criatura de planet wars que madre mía que guay, me gusta, basta que coste 6 tu sabes, pero es que tiene muchas opciones infrecuente toma ese está muy guay para los tribales ahora, le da menos 3-3 a todos los tipos de criaturas menos al que te oliva o sea, si tú estás jugando elfo, pues dice todos menos los elfos infrecuente es que de hecho lo puede llevar en roque y una foil que es una mítica es una rara es un removal de mesa que lo puede llevar en bribones porque dice bribones tierra, tierra ahora sí que es una mítica foil vamos a poner esto un poquito mejor esa es la que pone el ángel, ¿no? sí, que le da ángel 4-4 eso es precioso, pero el token este de tesoro mira vamos a ordenar un poquito esto, así seguimos, quitamos las comunes infrecuente es precioso o sea, es precioso extendido y alterado, ya está es precioso está súper bonito chiquitada, oye, sí, que queda la mitad de la cara sabe que esas manitas, Lolo, siempre madre mía siempre sale bueno mira, la primera es como un perro que es un lobete chiquitito un perrete quitamos las comunes infrecuente una dos tres y artefactos ¡bum! hostia, eso es bueno, ¿eh? ¡bum! y una foil toma pero la pila esa también sí, sí vamos a ponerla con las infrecuentes la pila lo mismo patrimonial sí, está muy bien quitamos las comunes infrecuentes 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 y bueno lo vete ¡coño! está muy bien vamos es muy buena mira el token de dragon muy guapísimo también es muy bonito con cuatro balas con cuatro aerodinámicos pasamos quitamos las comunes infrecuentes otra infrecuente siguiente y ¡eh! están muy buenas son muy 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 buenas ¡fóretelo uno! ¡eh! están muy 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 buenas están de las que están vendiendo las más y de las más caras ¡qué guay! escúchame la infrecuente esta que ha salido aquí este señor también es tela de buena infrecuente una infrecuente dos la tercera y ¡eh! ¡uy! bueno, mira que yo es que ¡uy! ¡qué bonita! una isla y los los fortes por uno me tienen loco es que son mucho de lado o sea es que creas X zombies que son las criaturas que hayan muertes este turno o sea tú haces limpiamesa por uno crea un montón de zombies ¡jajajaja! ¿te caes aquí yo? matanlo otra vez y una que no ¡uy! que es peor está pendiente bueno no lo he enseñado chicos pero estas son las imágenes de los sobres ¿vale? los tres chicos que hay con lo bonito que suele ser topenderos y este es un robozo tío ¡jajajaja! una dos tres toma ¡oh! ¡qué guay! esta es otra que se puede jugar sí vamos a poner esto un poquito más ají una ¡vámonos! dos ¡toma! tres ¡vámonos! ¡sí! ¡me enseño! ¡uh! ¡me enseño! ¡es aquí! ¡sí! ¡oh! agrega un mano de cualquier color y por el otro lado esta es la que dijimos que se puede jugar y esta es el encantamiento que tiene todos los colores ya sabé lo llevo bueno ¡buah! o sea que puta locura es que esas manitas que son preciosas una dos tres y ¡Valky! 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 ¡es más bonito! ¡sí! ¡híllooo! hasta luego maricarme yo creo que la caja estaba decía yo tengo miedo la verdad bueno es que todavía han quedado sobre ¿eh? no lo habéis ya no lo creo que ahora ya primera segunda tercera vamos a hacerle un poquito más a menos ¿vale? vamos a hacerle un poquito más rápido ya luego cuando enseñemos una dos tres tierra doble ¡ah! ¡sí! ¡muy bien! ¡qué chula! y una foil vamos a ponerla aquí ¡ah! una dos tres y ¡pasa! bueno y otra como una mala saca pero tampoco de gran manera una dos tres ¡buah! ¡buah! ¡hostia! ¡chiquillo en runico! ¡qué guay! acércalo acércalo ¡qué pasada! ¡hostia! a ver a ver a ver a ver a ver a ver dos tres y ¡uy! ¡pasa el lobo! como una y fuera una mira otra chiquillo ¡qué guay! ¡uy! ¡uy! ¡qué spoiler! ¡está escapado! ¡uy! ¡por uno! ¡hostia! ¡qué guay está ese! ¡ese es el que va con los nevados! ¡está escapado! ¡ojo! ¡qué espíritu por uno! ¡pocabrón! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡toma! ¡y veinte! ¡efectivamente! ¡qué bonito! ¡toma! 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 la verdad que no vienen nada más las comunas que ya se estaban formando un buen taquito 123 y el espíritu 1 2 3 y la cara y un artefacto 1 2 3 y terminamos la apertura de la cama 1 2 3 y vamos a hacer una visual vale de todas las que han salido bueno chicos pues esto ha sido la apertura de caja de calde de la nueva edición vale que nos vamos a encontrar durante estos tres primeros meses de 2021 y espero que haya gustado nosotros estamos cantando desde luego ya sabéis darle a la campanita suscríbete suscribió darle a like al vídeo compartir y nos vemos al siguiente adiós 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 adiós